Niños, tengo el presentimiento de que su mamá no irá a la cárcel. ¡Eh! ¡Es un clarenzal o un moderno! Ah, ¿era ese pelirrojo que salía en dos contra el crimen? Señor Hotz, cuando yo crezca, quiero ser un abogado como usted. Bien por ti, muchacho. Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Vuela, vuela, vuela de San Miguel! ¡San Miguel! ¡Ay, qué horror!